Me soltaste en la mano, ahora no sé dónde estás Todo lo que prometiste, nada se hizo verdad Ahora ando solo jugando, qué triste realidad Que me encuentre pagando, yo no lo debía Que como estoy me siento triste Que cuando sufrió no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Que como estoy me siento triste Que cuando sufrió no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Que mi amor por ti era ciego, creía que estaba en el cielo Pensando que volaba cuando tú habías ni despego Creyendo que eras sabia, me confundí a tu larga Ahora no puedo con mi mente, siento un maldito encierro Ahora que no me acompañas, te advertían de tus mañas No es normal tener ojeras y los ojos sin la gaña Otra maldita raya, las voces no se callan No extraño esos momentos de la arranca pa' la playa Pero te sigo pensando hasta el punto de imaginar Que conmigo estás luchando y no nos hundimos más Que todo era una pesadilla, de esas que te asustan Que tal vez ponernos rodillas, Dios nos iba a intentar Que como estoy me siento triste Que cuando sufría no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Que como estoy me siento triste Que cuando sufría no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Y aunque no nos apoyaban yo me salté de esa valla Que la hombría alegaba, la cobardía me caía Otro día estoy triste, te fuiste para el Maya Como hacer volar paloma si todavía ni lo pensaba No había ni que justificarlo diciendo que era estrés Y de carajo lo que hacíamos venían de tres en tres Todo abrazando mi almohada, la cama siempre helada Sufriendo en realidad no viviendo en un cuento dada La misión es superarse Luchar junto y salir adelante Ponerse en mente y no creer que es bastante Mirar lo avanzado y saberlo Y ya no somos los mismos grandes Que como estoy me siento triste Que cuando sufría no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Que como estoy me siento triste Que cuando sufría no sufriste Que todas las drogas que me metí eran por ti en verdad Que todo lo malo que pasaba era por ti en verdad Me soltaste la mano, no sé dónde estás Todo lo que prometiste nada se hizo verdad Parando, solo bajando, esto es de realidad Que no encuentres bajando, yo no lo diría